¡Hola Lulutubers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, como ya pudieron ver en el título, sí Lulutubers, es real. Me voy a operar la nariz y todos ustedes me van a acompañar en este proceso. Yo creo que no lo había mencionado anteriormente, pero en serio, esto es algo que había querido hacer hace mucho. Les voy a contar un poquito, yo siempre he sabido que tengo como una nariz bonita, una nariz bien, miren, ahí ustedes la pueden ver. Pero siempre he tenido como esas ganas de mejorarla un poquito. Unos detallitos en serio mínimos, pero que yo sé que se podrían mejorar. Obviamente, como yo tengo 17 años, todavía soy menor de edad, lo hablé con mis papás y ellos la verdad es que me apoyaron. Ellos me dijeron, claro, si tú te lo quieres hacer, quieres mejorar tu aspecto, ¿por qué no? Te apoyamos completamente. Entonces, empecé a buscar buenos cirujanos, más o menos, para lo que yo quería en mi nariz. Y entonces, ahí fue donde encontré el doctor Juan Diego Mejía. Tuve una primera consulta con él, hablamos, yo le dije más o menos lo que quería, que era algo muy, muy natural. Quería algo bien, bien pequeño y el doctor me entendió perfectamente. De hecho, me hizo como un diseño de mi nariz en su computadora. Se los voy a poner por aquí. La primera imagen es como, como yo tengo mi nariz en este momento. Y la segunda imagen es, ¿cómo quedaría? Abro paréntesis. La simulación que acabaron de ver es solo del perfil de mi nariz, que de hecho no es el principal foco de esta cirugía. El foco principal era hacerla más angosta, ya que mi nariz era un poco ancha para mi cara. Como lo pueden ver en estas fotos, la verdad era algo pequeño, pero que quería mejorar. Más que todo, cuando sonreía era cuando mi nariz parecía más grande. Es algo que heredé de la familia de mi papá. Todos tenemos la nariz así, grandecita y ancha. Les voy a insertar un videíto por aquí que grabamos con el doctor Juan Diego, para que ustedes vean más o menos qué es lo que vamos a hacer con mi nariz. Y bueno amigos, aquí estoy con el doctor Juan Diego Mejía, que es el médico al que le voy a entregar mi nariz. Estoy súper nerviosa, pero bueno, yo sé que todo va a salir muy bien. Doctor, me estoy súper feliz de tenerte aquí conmigo en mi canal. No, Luisa, muchas gracias. Primero que todo, para mí, un honor que me hayas escogido. Yo sé que hay muchos mejos de los manos plásticos y me encanta que me hayas escogido a mí, que eras confiado en mí. Yo sé que la carita es una cosa muy importante. Y créeme que estás en las mejores manos y vas a quedar espectacular. Entonces, doctor, cuéntenos más o menos qué es lo que me vas a hacer, el procedimiento. Bueno, entonces lo que te vamos a hacer, Luisa, es una nariz o paz, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces lo que tenemos es que tienes una nariz de pronto un poquito anchita para tu cara, ¿cierto? Y un poquito chatita también para tu cara. Claro. La verdad es que tú eres de esas personas que necesitan cambios mínimos, ¿cierto? Sí, sí. Vamos a hacer cambios mínimos, cambios muy sutiles, muy naturales, pero algo que te va a quedar espectacular para tu cara. Claro que sí, ya estamos listos para el martes. Maravilloso, nos vemos entonces el martes. Perfecto. Gracias. Súper. Después de la consulta que acabaron de ver, que tuve con el doctor, al otro día ya me tocaba tomar unos exámenes de sangre. Me hicieron literal hasta la prueba del COVID-19 para ver si no lo tenía, porque obviamente si lo tienes, pues no te puede numerar. Entonces ya, literal, el siguiente paso es esperar el día de la cirugía. Faltan dos días. Hoy es domingo, el día que estoy grabando esto es domingo, me operan el martes y claro que quiero que ustedes estén conmigo en este proceso. ¡Qué emoción! En serio, espero recibir todo su apoyo. Por favor, Lulutubers, quiero que ustedes me acompañen y estén conmigo. Así que ya nos vemos el martes, cuando todo esté preparado para mi cirugía de nariz. Buenos días, Lulutubers. Ya por fin es martes. Miren mi cara de recién levantada. Son en este momento las 7 y 15 de la mañana. Las cirugías a las 9. Ya estamos listos porque hay que estar allá una hora antes. Tengo que ir sin nada de maquillaje, por eso así la cara lavada. Y estoy muy, muy contenta, pero a la vez nerviosa de lo que vaya a pasar hoy. Pero estoy más que todo feliz, la verdad. Me van a operar la nariz. Ya estamos a punto de irnos para la clínica, entonces nos vemos allá. Llegamos a la clínica y créanme que yo no pude haber estado más nerviosa. De inmediato me pasaron hacia adentro ya para cambiarme, para alistarme para mi operación. ¿Qué vamos a hacer? Te vas a retirar toda la ropa. Quedas así en el interior, es todo. ¿Listo? Te coloques estas batitas con la altura para atrás. Tienes bolas, zapaticos, gorrito, sin chulito ni nada. Te retiras aretas, piercing, todo lo que tengas. Y listos los youtubers, ya estamos listos para la cirugía. Quiero que miren cómo me tienen vestida el día de hoy. Para la operación me pusieron esta bata, estos zapatos, este gorrito. Y estamos listos para ya de una vez pasar a la rinoplastia. ¿Listo? Sí. Aquí estoy con el doctor Juan Diego Mejía, que es el que me va a operar la nariz. Doctor, estamos listos para la cirugía. ¡Qué emoción! No, esto va a ser una maravilla. Sí. Como les dije, a Luisa, cosas muy pequeñas, tiene nariz muy bonita, entonces van a ser cambios muy sutiles, pero va a quedar espectacular. ¿Estás lista? Estoy lista. Más que lista, esperamos de momento mucho tiempo. Es una cirugía de dos horitas, de muy bajo riesgo, nos va a ir muy bien, está en una excelente clínica, en excelentes manos, vas a quedar feliz. Claro que sí, entonces, ¿estamos listos? Una vez. Claro que sí. Te va a ir súper, súper. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Luisita, saluda. Hola. Bueno, esta es la foto de Luisa de antes y esta es la simulación que queremos lograr. Y si vemos la sobreposición del antes y el después, vemos que le tenemos que quitar por ahí 3 milímetros de arriba, definir un poquito más la punta y proyectar un poquito más la punta. Muy bien, ya vamos a empezar la cirugía con Luisa. Aquí está todo el equipo quirúrgico cuidándola, le va a ir súper, súper bien. Cuando salí de la cirugía, yo salí súper, súper mareada, ni siquiera me podía parar y por eso es que lo llevan a uno como en silla de ruedas. Miren, yo parecía como loca, amigos. Estaba obviamente sin nada de maquillaje, había acabado de salir de mi operación de nariz y así lucía. La enfermera fue la que se encargó de llevarme hacia el carro de mi papá para irnos para la casa. Sí, es una cirugía que no requiere hospitalización, literal, cuando sales de la cirugía, te dejan como dos horas y ya te puedes ir. Hola, Lulutubers. Perdón si estoy hablando muy raro, no estoy respirando con la nariz, no me puedo mover mucho, pero, Dios, me veo demasiado rara. Ya llegué a mi casita, ha pasado más o menos como unas seis horas desde la cirugía. La verdad, verdad, es que me siento súper bien. De verdad que no me duele nada, no me duele nada. Ahora me toca el proceso de recuperación, les estaré mostrando de a poquito esta semana y, bueno, básicamente estos siguientes meses, porque la recuperación de una rinoplastia es bastante tardadita. Pero, bueno, ustedes estarán conmigo y me acompañarán en todo este proceso hasta el resultado final. Se me están empezando como a moretear los ojos. Supongo que es normal y supongo que como en tres días estaré muchísimo peor. La primera semana fue algo así. La verdad, me salieron dos morados en los ojos que cada día se ponían peor, pero yo con mucho hielito hacía que se me bajara la hinchazón y todo eso. Toda la semana, literal, estuve como en mi cama sin hacer nada. Pero, pues, así lucía. Cuando cumplí una semana desde mi cirugía de la nariz, me quitaron ese plastiquito que ustedes están viendo y también las benditas para cambiarlas por unas nuevas. Cuando me quitaron todo eso, amigos, yo me asusté demasiado porque es que, vean, yo literal parezco como un marranito. Estaba súper, súper hinchada. Mi nariz todavía tenía morados en los ojos, pero créanme que así no quedé. Así no quedó mi cirugía. Es solo porque, obvio, llevabas una semana y seguía muy, muy hinchada. Ya se está como desinflamando. Ya estamos pudiendo ver un poquito más o menos cómo va a quedar. No del todo, pero ahí vamos. Estas vendas todavía tengo que dejármelas como más o menos un mes. Se cambian cada semana, pero se dejan como un mes. Y, pues sí, ya puedo respirar por la nariz. Esas son buenas noticias. Se están ya como sanando estas cicatricitas. El día lunes tengo revisión con el doctor. Me va a quitar estas vendas y vamos a ver cómo está quedando. La semana número dos, todo mejoró. Ya no tenía los moraditos en los ojos. Ya podía utilizar maquillaje y la hinchazón me había bajado un montón. Hola, doctor. Hola, Lina. ¿Cómo estás? ¿Súper bien? Dame un segundo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te ha sentido? Súper bien. Sí. Estamos listos para la regulación. Estamos listos para la regulación. Ah, bueno. No va a quedar súper bien. Vas a quedar muy campeona. Vamos entonces. Venga, pues por acá. Bueno, Luisa. Vamos a ver cómo te coges la narizita. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos para atrás. Muy bien. Y ahí está. ¿Qué se dice? ¡Guau! ¿Cómo la ves? Me gusta mucho así. Súper bien. Y apenas van 15 días. ¿Cierto? Sí. Sí, sí, sí. Fue súper bonita. Porque vamos súper bien. Sí, vamos súper bien. Ya. Aparte que van 15 días, entonces están mucho para el sintomático. Y bueno, Lulutubers, ahora sí. ¿Quieren ver cómo quedó mi nariz después de mi cirugía? Se los voy a mostrar en 3, 2, 1. ¡Aaah! Yo en serio quedé súper, súper feliz cómo quedó. Les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean como la diferencia. De verdad, les digo, yo no pude haber quedado más feliz con esta cirugía. Era justo lo que yo quería. Un resultado súper, súper natural, pero que se ve espectacular. De verdad, yo quedé súper contenta. Miren de perfil cómo se ve de bonita. Miren el otro perfil. A mí me súper encantó. Yo creo que el doctor Juan Diego Mejía trabaja perfecto. De verdad, yo estuve en las mejores manos. Hizo un trabajo muy, muy natural, justo como yo lo quería. Miren que mi nariz va como súper acorde a mi cara. Ya no es tan anchita. Les voy a poner por aquí como un antes y después para que ustedes noten la diferencia. Miren. Obviamente, quiero que sepan que apenas va un mes. Todavía mi naricita no va a quedar exactamente así. Va a cambiar un poquito, va a desinflamar todavía incluso cuando la toco. Duele un poquito. Entonces, todavía no está 100% curada. Pero así más o menos es como va a quedar. Yo de verdad quedé hiper mega contenta. Por aquí todavía sigo teniendo como cicatrices, pero eso se va con el tiempo sanando. Lo que más importa es que yo quede feliz. Entonces, espero que a ustedes también les haya gustado. A mí me encantó. Todavía como que me esfuerzo un poquito para respirar por la nariz. Porque no está 100% desinflamada. Pero ya como en unas par de semanitas voy a poder respirar por la nariz. Es un cambio pequeñito, pero no sé. Para mí los pequeños cambios son los que cuentan. Miren que no me veo como... Dios mío, es otra persona diferente. Pero bueno, Lulutubers. Esa fue toda mi cirugía, mi recuperación. Espero que les haya gustado un montón. Si fue así, dejen su like. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!